Música 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 Salud, ¿sabes? 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 Música 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 No, estoy en la velocidad de la velocidad No, estoy en la velocidad de la velocidad ya talagang nagbibreke ako nang nagbibreke hindi ko alam pag bumakyat ako nagsisip ako nangagbibreke ako nangagbibreke ako nangagbibreke ang bilis yung magbike to ang bilis yung magbike nawala na siya oh naano rin ako eh kasi baka sumapit ako sa mga kaku eh nangangagbibreke nangagbibreke 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 No, 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 no. No, no, no. ¡Fel, no, no, no! Yo tendría un poco que isabel No, no, no. No, no, no. No voy a comer nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el día de hoy? ¿Qué es el día de hoy? ¿Ana pa' el día de mi hijo? ¿Ana pa' el día de hoy? ¿Qué es el día de hoy? ¿Qué es eso? ¡Chamba! ¿Quieren hacer un poco? ¿Genemos un poco? ¿Como se worry o no, un poco according al a bullshit? Estaremos con poco de que esta. ¿Qué es lo que me hacía? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, ¿está bien? ¿Está bien? Si, cuando no puedo, no puedo ir a mi bike. Es así, me puse. Es así, me puse. ¿Puedo ir a la mano? ¿Puedo ir a la mano? yung gulong ko eh, sira na yung spike bibila ko nga ngayon sa likod eh madulas hindi, kailangan ko talaga siyang tigasan kasi ano sumisingaw simisingaw na kasi kaya kailangan ko nun eh baka sa trail, magbubuksan ako ng ano sige lang sige lang hindi ko nang ganyan itong bag pa parang malalagay mo bibili nga dapat ako nyan alam mo yung parang may hose na matawag dun hydration bag ba yun beri tu na kalpura ah ian bayan ingili na makawag ¡Suscríbete! 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 Being here Yung lamok Kaka sa pinagawa it ang panas ¡Suscríbete! 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 el 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 ya la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? ¿Era aquí? No, no No, no No, no No, no yonan ¿Dalección de matar? ¿Dalección de matar? ¿Chan? ¿Dale? 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 ¡Ah! ¡Wala naman vuelo! ¡Wala naman! ¡Wala naman! ¡Wala naman! ¿Qué? ¿Dale? ¿Papos? ¿N Lorena al lado? ¿Dale? ¿Hey? ¿Qué es lo que se va a hacer? que? why aren't I? no. no es así me sirve porque me quedo de algo ¡Suscríbete! ¡BISTE PISTE! ¿inquido? ¿Trabajo aquí? la oportunidad de ir a la calle es muy fácil es muy fácil es muy fácil para mí es la primera vez at least itong experience ito, di mabayaran to itong experience ito, di mabayaran ng pera to nai-enjoy ako eh dito ko, para makikita mo siya, dito ko, kalawa, kalawa di, direct ako? ako, napakikita ko sa'yo direct siya tayo? kasi yan, may cheat code yan eh ma, ano yan, madaya sa, ano hindi ka dito, makitakot susunod na, susunod naga, alangan ako eh doon ako doon ako nung bailo susunod sige, susunod ako sa'yo susunod, baka susunod, madali ko na yan takot ako eh, batuhan kasi sige sige may labas itong parking lot, di ba? sige lang se arch sige eo sige ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!